Mahon Orá, tu casa en Israel Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con un cuentito Dice así Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente Camino a mi trabajo todos los días Llego a la casa y mi esposa sirve lo mismo De la comida para cocinar, para cenar Lo cual no me gusta mucho que digamos Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio No me deja porque quiere jugar conmigo No entiende que estoy cansado Y quiero entrar al baño Después tomo mi revista para leerla a mi sillón Y mi hija nuevamente quiere jugar Y que la arrulla entre mis brazos Yo quiero leer mi revista Y sale mi esposa con su ¿Qué tal me veo? Me arreglé para ti Le digo que bien Sin despegar mis ojos de la revista Para variar se enoja conmigo Porque dice que no la comprendo Y que nunca la escucho A veces quisiera estar solo Y no escuchar nada Solo quiero descansar Suficientes problemas tengo en el trabajo Para escucharlos de mi casa Mi padre también me molesta Algunas veces y entre clientes Esposa, hija, padre Me vuelve el loco Quiero paz Lo único bueno Es el sueño Al cerrar mis ojos Siento un gran alivio De olvidarme de todo Y de todos Hola Vengo por ti ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti Dice que escuchó tus quejas Y tienes razón Es hora De descansar Él quería descansar, ¿no? Quería ir a dormir Y ese era lo máximo Bueno Eso no es posible Para eso yo tendría que estar Así es Si lo estás Ya no te preocuparás Por ver a la misma gente Ni por caminar Ni a aguantar A tu esposa con sus guisos Ni a tu pequeña hija Que te moleste más Pero ¿Qué va a pasar con todo? ¿Y con mi trabajo? No te preocupes En tu empresa Ya contrataron a otra persona Para ocupar tu puesto Y por cierto está muy feliz Porque no tenía trabajo Y mi esposa y mi bebé A tu esposa le fue dado Un buen hombre Que la quiere La respeta y admira Por sus cualidades Que tú nunca observaste en ella Y acepta con gusto Todas sus comidas Sin reclamarle nada Porque gracias a Dios Y a ella Tiene algo que llevarse a la boca Todos los días A diferencia De otras personas Que no tienen nada que comer Y pasan hambre Hasta por meses Además se preocupa por tu hija Y la quiere como si fuera de él Y por muy cansado Que siempre llegue Del trabajo Le dedica tiempo Para jugar Son muy felices No, no puedo estar muerto Lo siento La decisión Ya fue tomada Pero Eso significa Que jamás volveré a besar La mejillita de mi bebé Ni a decirle Te amo a mi esposa Ni ver a mis amigos Para decirle lo mucho Que los aprecio Ni darle un abrazo A mi padre Ya no volveré a vivir Ya no existiré más Me enterrarán en el panteón Y ahí se quedará Mi cuerpo cubierto de tierra Nunca más volveré a escuchar Las palabras que decían Ey amigo Eres el mejor hijo mío Estoy orgulloso de ti Cuánto amo a mi esposo Hermano mío Qué bueno que vino a mi casa Papito No No quiero morir Quiero vivir Quiero envejecer junto a mi esposa No quiero morir todavía Pero es lo que querías Descansar Ahora ya tienes tu descanso eterno Duerme para siempre No, no quiero No quiero Por favor Dios ¿Qué te pasa amor? ¿Tienes una pesadilla? Mira, dijo mi esposa Despertándome No, no fue una pesadilla Fue otra oportunidad Para disfrutar de ti Del bebé De mi familia ¿Sabes? Estando muerto Ya nada puedes hacer Y estando vivo Puedes disfrutarlo Todo Una vez cerrando tus ojos Nadie te garantiza Volver a abrirlos Recuerden Cada día que despertamos Es un regalo de Akadosh Baruj Hu Un regalo de Dios Sede agradecido Y aprovechalo Como si fuera el último ¿Está bien? El mensaje es fuerte Porque nos hace a veces Valorar Las cosas que no valoramos Que la hagamos por sentados Y a veces decimos Estamos cansados Para, para Pero Baruj Hu Ayer, que es una vida Obvio Disfrutar la vida Con contenido ¿No? No, y bueno Entonces vamos a disfrutar la vida Y hagamos lo que querramos No Disfrutemos la vida Con un contenido positivo Y eso sí Vale la pena ¿Está bien? Y no decir Ah, estoy cansado Lo que tiene de bueno El cuento Es que te hace O hay que hacer reflexionar Esas pequeñas cosas Que no son pequeñas Son importantes Y a veces no las valoramos Bueno La gita que les di Lo que estamos estudiando hoy Empezamos la vez pasada A prepararnos Para los haguín La semana pasada Analizamos el tema del shofar Y cómo es la misba del shofar ¿Está bien? La misba del shofar Sería la misba principal De Rosh Hashanah El tema de Recordamos que Ayem es el rey Y el shofar nos despierta Porque es el día del juicio ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno Ahora lo que quiero ver Es con respecto a la tefilá Analizar Qué cambios tenemos O qué es especial En la tefilá de Rosh Hashanah Y ¿Cuál es la parte más importante De la tefilá? La parte más importante De la tefilá siempre ¿Cuál es? La mirá La mirá es la misba de la Torah Cuando abodá lleva le Cuando yo hablo con Dios directamente O sea que tendríamos que ver Cuáles son los cambios Que hay en la mirá de Rosh Hashanah ¿Se entiende? ¿Qué es lo que los hachamim Establecieron que debe ser especial En la mirá de Rosh Hashanah Y ya vemos algo interesante Todas las amidos De todos los días Tienen 19 Berajot Todas las amidos De todas las fiestas O de Shabbat Tienen 7 Berajot Tres primeras Tres últimas Y la del medio Pero en Rosh Hashanah Hay algo especial ¿Qué hay en Rosh Hashanah? Rosh Hashanah Es la única vez en el año Que la mirá ¿Cuántas Berajot tiene? 9 Berajot No 7 Que sería lo normal No 19 Que lo de todos los días O sea La de las fiestas No tienen pedidos En todos los días Nosotros tenemos alabanza Agradecimiento Y reconocimiento al final Y en el medio Pedidos Hay 13 de pedidos ¿Por cuánto que esas 13 de pedidos No están En Shabbat O las fiestas Quedan 3 Tres Que es lo mismo Y una en el medio Que es la fiesta Pero Rosh Hashanah No tiene solamente Una bendición Tienen 3 bendiciones Y tenemos que analizar Por qué Y qué me viene a enseñar ¿Está bien? Ahora Cuando digo que tiene 3 bendiciones No me refiero A todas las amigas de Rosh Hashanah Me refiero A la amigas de Musaf La de Musaf La de Yajarit También es de 7 La de Musaf Es la que tiene El gran cambio Y es donde se toca El Shofar ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguieron? Bueno ¿Tienen la hojita que les di? Vamos a leer A la Jajarit Esto está El Jot Shofar Capítulo 3 Perequimen De Maimonides De Ramban Shalosh Berahot Emzayot Elush El Rosh Hashanah Estas 3 Berahot Intermedias Benemzayot Estoy en la Jajet 3 Berahot Intermedias De Rosh Hashanah Y también Esta amigas También se hace En Yom Kippur Yel Yobel Cuando es cada 50 años ¿Está bien? En Yom Kippur De Yobel Pero hoy en día No se aplica a Yobel Porque hace falta Que la mayoría de misal Estén en Israel Todavía no tenemos eso O sea que hoy en día Solamente esta amigas La hacemos Dos veces al año ¿No? ¿Por qué dos veces Si no una? Porque Rosh Hashanah Siempre se festeja Dos días Y en Israel También También Rosh Hashanah Es la única fiesta Que en Israel También son dos días Todo el mundo Rosh Hashanah Son dos días O sea que la amigas De Musaf De Rosh Hashanah Son dos días Muy bien Yen ¿Cómo se llaman Las 3 Berahot Que están en el medio? Yen Malhuyot Ahí está la nota Yen Primera Malhuyot ¿Qué significa Malhut? Reinado O sea yo lo que tengo Que recordar es Que Ayem es el Rey Lo primero Segundo Berahá se llama Sijronot Recuerdos Que Ayem Nos recuerda ¿Está bien? Porque es el tema del juicio ¿No? Que Ayem nos recuerda Y ahí es el día del juicio O sea decimos La segunda se llama Sijronot Y la tercera Shofarot Muy bien Shofarot ¿Qué significa? El Shofar Donde recordamos Pesuquín que hablan Del Shofar Porque la misma del día Es el Shofar De nuevo ¿Cuáles son las 3 Berahot? Una se llama Malhuyot Reinado Otra Sijronot Recuerdo Y otra Shofarot Shofar Estas son las 3 Berahot En el medio Malhuyot Besijronot Besofarot Meakevot O sea Para que la mirada Para que cumplas la mirada Tiene que tener las 3 Berahot Digamos que hice una Y no hice la otra Hice solamente la de Shofar Y no hice la de Malhut Salí de Jobá No salí de Jobá ¿Cumplí o no cumplí? No cumplí ¿Las 3 son necesarias? Sí Sigo Betzarihlomar Bejol Berahameem Y ahí Ahora Raman te trae la estructura Después vamos a ver La mirada adentro Pero ¿Cómo es la estructura? La estructura es así En cada Berahá De ellos En la Berahá En cada una De estas Berahot Debe tener 10 Pesukim En cada Berahot Debe haber 10 Pesukim ¿Por qué 10? ¿Por qué los Jajamí? Porque esto Los triperan a los sabios ¿No? ¿Por qué habrán Escripulado 10? ¿Por qué 10? Podría haber sido 7, 6, 3 ¿Por qué el número 10? ¿Qué les recuerda El número 10? El Minyan 10 es un número fuerte No sé El Minyan son 10 ¿No? Los 10 mandamientos Son 10 Es un pacto El número 10 Es un número de Completo 10 ¿No? Hasta hoy en día En los números ¿No? 10, 100, 1000 El número 10 ¿Cómo es? Shalem Completo Entonces hay 10 Pesukim En cada Berahá ¿De qué tienen que hablar Los Pesukim? Men Aberahá Del tema de la Berahá O sea, si el tema de la Berahá Es que Reinado Si el tema de la Berahá Es reinado ¿De qué tiene que hablar? De que Ayem es el Rey O sea, lo que debo recordar En esta Berahá Es que Ayem es el Rey Estamos analizando La estructura De la mirada de Musaf De Rosh Hashanah Que tiene 9 bendiciones Dijimos Y una se llama Reinado Otra Recuerdo Sigronot Otayofaro La de Malhut Tiene 10 Pesukim Y los 10 Pesukim Tienen que recorrer Que Ayem es Melech Estoy en la Lajajet Cuarto Renglón De los 10 Pesukim ¿Cómo debe ser la estructura? 3 de la Torah Shalosh Misefer Tehilim 3 De los Tehilim Y Shalosh Shloshamina Nebim Y 3 De los Profetas O sea, ¿Cómo es la estructura? Interesante Tenemos El Tanaj Es el libro Madre Nuestro ¿No? El Tanaj Se divide en 3 grupos Torah Nebim Profetas Y Ketubim Escritos Muy bien Torah es el máximo nivel de profecía Nebim es el segundo Los Profetas Y Ketubim es el tercer nivel Que es en Ruach Akodesh En Espíritu Divino Bueno De qué tengo En los 10 Pesukim ¿De dónde tengo que traer Pesukim? Dice Tienes que traer 3 Pesukim de la Torah Esta es la estructura Después la mirada ya la tenemos escrita Pero ¿Cómo la formaron? O digamos que vos no recordaste exacto esto Y dijiste otro También cumplís Tienes que tener 3 de la Torah 3 de Tehilim Interesante porque eligieron Tehilim Como el libro de Ketubim De Ruach Akodesh ¿Está bien? Y 3 de los Profetas ¿Está bien hasta acá? ¿La estructura? Pero el orden es primero Tehilim Y después en el medio Es raro Habría que ver ¿Por qué no pusieron primero Toral Y después Nebim Y después que Tuvim? Hay que ver por qué pusieron Tehilim En el medio No sé Es buena pregunta Para analizar ¿Por qué quisieron poner ahí A David Amélez? En el medio Antes que los Nebim Que Nebim es más elevado Habría que ver por qué ¿Está bien? Pero 3, 3, 3 Nos queda uno Entonces ¿Cuál es el décimo De dónde lo traes? ¿El décimo Pesukim De dónde lo traigo? O de la Torá O de Nebim O de Ketubim Dice Y tenés que terminar Con un Pesuk de la Torá O sea Empezaste por Torá Y terminás por Torá Porque Todo Se desprende de la Torá Lo más temporal es de la Torá Es verdad Uno que nos quedó la pregunta Es por qué pusieron Tehilim En el medio Pues está bien ¿Se entendían los dios Pesukim? Sí Muy bien ¿Beim y Shlim Benaví? Bueno De la Torá Porque es el ideal Pero digamos que el décimo Lo trajiste de los profetas Y Atzá También cumplió ¿Sí? O sea Ven que nosotros tenemos hoy en día Un texto fijo Pero digamos que antes No todos sabían la mitad de memoria O sabían todo Entonces Si traían 3 de acá 3 de acá De lo que él sabía También cumplía ¿Está bien? Pero hoy en día Todos tenemos el Maxor Y lees el Maxor No es que vos traés un Pesuk Que a vos te parece ¿Está bien? Pero Lo que se debe cumplir De la Lajas es esto ¿Se entendió? 3 Torá 3 Nebí Ketuvim 3 de Tehilim 3 de Nebí Al final de la Torá Si no trajo de la Torá Y trajo de los profetas También cumplió Beim Amar Pesuk Ejad Minat Torah Be Ejad Minat Tubim Be Ejad Minat Nebí Y Atzá Digamos que no No sabías O no tenías el texto Y no se te ocurría Pero nombraste uno de la Torá Uno de los Ketuvim Y uno de Nebim En vez de 10 3 ¿Cumpliste? Be Ejad Minat No en principio ¿Cumpliste o no cumpliste? Sí Y Atzá También cumplió ¿Por qué? Porque por lo menos recordaste Uno de cada libro Uno de la Torá Uno de profetas Y uno de Ketuvim Está bien Ahora dice Y Afilu Ven que la Torá No fue tan estricta No lo has cambiado aquí Inclusive digamos que no dijiste 10 No dijiste 3 ¿Y cuánto dijiste? Amar En tu Torá Allem Está escrito Inclusive si dijiste solo Un Pazuc Solamente uno De la Torá O sea Dije Tengo que recordar que Allem Es el Rey Y traigo un Pazuc Que dice que Allem Es el Rey ¿Cumplí o no cumplí? Cumpliste Yuv De Ypsic Espere Miren lo que dijo Dijiste un Pazuc de la Torá Y Ypsic Y terminó ya ¿Está bien? Yuv Enotzariz Klum No necesita Klum No es que necesita Uy tenés que volver Porque no cumpliste Volví a repetirlo No Vemos que los caminos Fueron tan estrictos Pero entendimos Que es lo más importante ¿Qué es lo que quiere Que recordemos Allem? Que Allem es el Rey Que Allem nos recuerda Y Que Allem Y Pazuc de el Shofarot De los tres grupos Hay que traer diez Pazuc de la Torá Si no traje diez Y traje solamente tres Cumplí Si no traje tres Y traje solamente uno Ahí dijo de la Torá A ver que vamos Si traje un Pazuc solo De Nebim Ahí no dijo que cumplí Dijo Si traje solamente uno ¿Está bien? De la Torá Ahí cumplí ¿Se entendió? Muy bien Ahora vamos a ver ¿Cómo debe ser? ¿Cómo deben ser los Pazuc de la Torá? Bueno pronto En el día de hoy Que Por ejemplo Yo voy a Belkinese Hoy Sí, hoy Hoy Voy a Belkinese En Rollo Yana Y tengo que Cortar de alguna manera Porque el Yolioá Se curva muy rápido ¿Se podría manejar Estalajar y decir Bueno, digo uno y ya está? No, 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 no Hoy en día ¿Qué problema tenés? No, si te voy a hacer una urgencia Sí Si el Hazán va muy rápido No importa Vos siguen tu ritmo ¿Qué importa? Pero por una urgencia Digamos uno podría Sí, sí, sí De lo que dice acá Está bien Digamos una urgencia Que pasó algo Que pasó, no sé Y tuvo cinco minutos Y tuvo que ir al hospital No sé, pasó algo Obvio ¿Esto es lo que dice la Berajá? ¿Está claro? Pero hay que ver Cuál es la estructura Estamos en la estructura, ¿no? En la estructura Debo recordar que Ayem es el rey Y ahí hay que ver Lo que dice la Berajá Cuál es la introducción, ¿no? Pero Siempre que recuerde Que el texto La Berajá El final de la Berajá Lo diga correcto Y diga los diez pesuquim O los tres O uno Cúmplido ¿Está bien? Interesante, ¿no? Creo que no son tan rígidos Igual hoy en día Todos leen el libro Está bien Pero para Digamos que Estás en un lugar Que no tenés Maxor Y vos estudiaste la Berajá Entonces querés cumplir ¿Y entonces qué hago? Yo me acuerdo que estudié Que tengo que seguir Esta estructura Entonces Está bien Berajá Alájate Enmasquirim Sigronot Maljuyot Bellofarot Yelpuranut Ahora Cuando los pesuquim Dicen que Dios es el rey O que Dios nos recuerda O que se debe tocar el Shofar Dice Enmasquirim Sigronot Maljuyot Bellofarot Yelpuranut Pesuquim Que hablen de Castigo Digamos que hay un pasuquim Que dice Para darle duda Entonces no Dice recordó Pero está diciendo algo duro ¿Entendieron? Otra regla Los pesuquim No pueden ser O sea Si yo traería Mis pesuquim Sabe la regla No pueden ser pesuquim De cosas malas ¿Está bien? Sigronot Yelpuranot Sigronot A ver un ejemplo Un ejemplo de que Un paso que dice Que Hashem recuerda Pero habla de algo malo Que con Vaiscorki Basarema Y Dios recordó Que solamente Somos carne Si dice Que somos alma Bueno Es lindo Recuerda Que tenemos Somos Basar Mal polvo Es un tema De un recuerdo Pero que me tira abajo ¿Entendieron? Entonces bueno ¿Querés traer ese pasuquim? ¿Vos querés un pasuquim Que hable de Algo grandioso? A ver Otro pasuquim De Malhuyot Que no es positivo No que no es positivo Es un pasuquim Del Tanás Pero que no se dice Así en la vida Que con Bejema Yefujá En bloja Lejem Que es Jema Yefujá Con enojo Con una furia Que Yefujá Que Yofej Que viene de Dios Reinará Sobre ellos Dice que reinará Si Pero de que habla De una furia Aparentemente es un pasuquim Que dice como que Viene un castigo Y todo Al final reconocerán Que Dios es rey Pero es un castigo Ese pasuquim No querés traer Porque vos que estás pidiendo Que Dios te perdone No que Dios se enfurezca contigo ¿Se entendió por qué No traemos el pasuquim El contexto Es lo importante aquí Otro Y hay algún pasuquim De Yefujá Que sea negativo Que con Tikú Yofar Bagibá Había que traer el pasuk A ver No lo trajo acá Bueno acá Y tocaron el yofar En el monte Y después vino Debe ser que vino Alguna guerra O vino algo malo O sea Tocaron el yofar Y de repente vino algo O puede ser que sea Habría que ver No me cita el pasuk No me cita el pasuk Exacto Pero es negativo Entonces ese no ¿Está bien? O sea Pesukim de yofar Positivo Bueno Primer regla No pesukim de castigo Segundo Beló Sigrón Y ajid Otro punto El pasuk Que tenés que traer No puede ser que Dios recuerda A una persona específica Tiene que ser Que recuerda En plural ¿Qué tiene de malo Decir un pasuk Que Dios recuerda Pero recuerda A alguien específico? ¿Por qué en la tefilá Tengo que hablar en plural? ¿Por qué en la tefilá Siempre pedimos en plural? A nosotros A nosotros ¿Por qué en la tefilá Nunca pedimos a mí? A mí Claro Porque si pedís Individual es muy egoísta Solamente estoy pensando a mí No estoy pensando al otro En el judaísmo Siempre pedimos Por todos Lindo, ¿no? Y nos introducimos en el clal Por el sejud del clal Vos también Porque también hay sejud de todos Y vos podés traer Entonces Siempre pesukim Que hablen de todos No pesukim Individuales Por ejemplo Hay un pasuk que dice Recordame a Yem Con tu voluntad ¿Está bien? Recordame a Yem Para mí Para bien Pero estás diciendo Recordame Recordame No Pesukim que dice Recuérdanos O que Yem Recuerda a misera ¿Se entendió? Segunda regla No En singular Tercer regla Si el pasuk dice Poked Porque Poked Normalmente son sinónimos Poked es como Poked Recuerda No es lo mismo Poked Como Recuerda Hay que ver cuál es la diferencia ¿Está bien? ¿No es Poked Fíjate en el Memadef El Memadef abajo dice Que rabiudá Dejenna Guarif Afalpijetamil Enop Anup Poskim Que rabiudá Está bien Tiene que decir La palabra Recuerdos ¿Está bien? Si yo digo Recuerdos Tiene que decir Recuerdos Si digo Shofar Tiene que decir Shofar Si digo Rey Esperen Ahora vamos a ver Rey Cuarta regla Si el pasuk Dice Habla de castigo Pero habla de castigo De nuestros enemigos ¿Ese pasuk Se puede traer o no? O sea El pasuk Habla de algo De que Dios Recordó Y juzgó Pero Dijimos Que tiene que ser No de cosas malas Cosas buenas Pero si es para Los enemigos de Israel Ahí si se puede ¿Por qué? ¿Por qué? No significa Ah me alegro Porque cae No Porque al fin y al cabo Enemigo de Israel ¿Qué sería? Enemigo de Israel No es enemigo de Israel Es enemigo de Hashem ¿Entienden? Los que son Los pueblos Que atacan a Israel Están yendo en contra De Akadosh Baruj Hu Porque nosotros ¿A quién representamos? Akadosh Baruj Hu ¿Entienden? Entonces Si el pasuk Habla así De cosas De que Dios Juzgó Y le dio duro Pero es un Bueno En ese caso No está prohibido Citar ese pasuk No sé si dijo Que sea el ideal Pero dijo Que se puede Primero dijo La regla También De otros pueblos De otros pueblos No de eso Estamos recorrer Estamos recorrer Estamos recorrando Pesukim Y siguiendo la regla De lo que quiere Nosotros No nos contentamos Con la caída Del enemigo No nos contentamos Inclusive en Pesach No decimos Alel completo A pesar que cayeron Los egipcios Y hubiese dicho Mira tus enemigos Egipcios cayeron Y bueno Son criaturas divinas Mirá hasta qué punto Pero Pero cuando ese enemigo También En este caso Está hablando De como ese enemigo Israel es enemigo De Allem En ese caso sí ¿Está bien? Recuerda A los hijos De Edom En el día De Jerusalén Va a tocar El Shofar Y va a venir Como algo Que pasó En Teman Bueno ¿Está bien hasta acá? ¿Cuáles son las reglas? Bueno Cosas malas A Israel No Si es Que le juzgó A pueblos enemigos De Israel Sí Eso me dijo que no No se puede hablar En singular Sino en plural Porque todo es Israel Y no se dice Pokel Sino Sijaron ¿Qué les parece Este pasuk? Yemá Israel Ayemelo Kenu Ayem Ejad Es un pasuk Es el pasuk ¿No? ¿Pero qué tiene que ver Con los temas Que hablamos? Es en Yahid Aparte ¿Y qué tiene que ver Con los pasukinos Que dijimos? En Yahid En Yahid dijimos Que no habla De que te recuerde A mí En Yahid Pero hay tres campos ¿No? Reinado Recuerdo Shofar ¿Dónde entra Yemá Israel? Ayemelo Kenu Ayem Ejad No hay Shofar Hay Shofar Sojer Que te recuerda Para juzgarte ¿Qué me queda? Malhut Ayemelo Kenu ¿No tiene que ver Con que Ayem es el rey? ¿Qué es Ayemelo Kenu? Ayem es nuestro rey Dice Si dijiste Yemá Israel Ayemelo Kenu Entra perfecto Pero ahí No dice la palabra Mele Pero es el El sentido del pasuk ¿Se ha entendido? O sea Si en el pasuk Está diciendo Que Ayem es el rey A pesar que no dijiste La palabra rey O sea Interesante Está entendiendo Que la palabra Ayem O la palabra Elo Kenu Significa Mele De paso Me está diciendo Un pirush Profunda Shemá Israel Ayemelo Kenu Ayem Ejad O Otro pasuk ¿Qué? A taore taladat Tú aprendiste Que Adonai U a Elohim Ayem es Elokim Ayem es nuestro Mele Ayem es el Mele ¿Está bien? O Ayem Significa Mele Y es El rey es Elokim El rey es el que maneja el mundo Ayem es el ser supremo Eso es el Mele Que maneja todo Es el Mele ¿Se entendió? Bueno, pero es otra clase Que habría que analizar Qué significa Mele ¿Está bien? Mele normalmente decimos Como Mele Que juzga, ¿no? Pero también la palabra Mele Puede ser el ser supremo El que está El que está por encima de todo Es el Mele ¿No? ¿Cómo decimos en Adonolam? ¿Conoces la canción Adonolam? Adonolam Ayer Malach Beterem Kol Yetzir Nibra Bebna Sabe Jepto Kol Asai Mele Adonolam Adonolam El Señor del Mundo Ayer Malach Que reinó Beterem Kol Antes Yetzir Nibra Que cree todo Ayem reinó Antes de que cree todo Si no creó todavía nada Que reinó Si rey significa El que maneja el mundo Ahí la palabra rey no entra O sea, ¿qué significa rey Ahí en el Adonolam? El ser El ser que está por encima De todo esto ¿No? Porque el mundo exista O no exista Él existe ¿Entendieron? Es profundo esto Esa sería la definición de Ramban ¿No? Ayem es la existencia primera Que todo depende de él Sin mundo Sin mundo Ayem es Lo máximo Y a eso le pone la palabra Mele No es la palabra clásica De Mele Porque nosotros entendemos rey Como el que gobierna ¿Cuándo hay rey? Cuando hay un mundo Sino que el rey de quesos ¿Entendieron? Y al final de Adonolam dice Veajaret quichnotacol Levadoim blohnora Y si el mundo desapareciese Levadoim blohnora Solo seguiría reinando ¿Reinando a quién? Reinando es que Solo seguiría existiendo Porque él no depende de nada Esa es una definición de rey Otra definición menor de rey Es el que maneja el mundo El que dirige el mundo ¿Me siguieron? Entonces puede ser que la palabra rey Sea el pirush La explicación del nombre propio de Dios Amonai Que ahí sería el ser Que está por encima de todo Melej Que está por encima de todo Y puede ser que rey Sea el okenu Nuestro rey Que nos dirige Que maneja el mundo Que eso es el rey O sea ¿Y el pasú qué dice? Las dos cosas Yemai dice Ayem el okenu ¿Está bien? O Ataoreta la daat Tú aprendiste Ki Adonai Ua Elohim Ayem es el oken Por donde lo veamos Igual Recordaste que Ayem es Melech ¿Está bien? Otra regla dice Toda veraja que no tiene Yem un okenu Ahí vemos que Malhut es el okim Toda veraja que no tiene Yem y Malhut No es veraja Digamos que yo diga así Baruch ¿Cumplió o no? Baruch ¿Cumplió o no? Porque no dije Ayem el okenu Melech ¿No? 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 ¿Y el okeno ¿No? 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 Dice, el rab está saludando que tengamos un buen año y que sean inscritos en el libro de la vida. Dice, el rab está en el libro de la vida. Dice, el rab está en el libro de la vida. Primero, la principal de la pera ya, cómo empieza la pera ya. La pera ya nos habla de la misba de vikurim, que son los vikurim, los primeros frutos que salían de los árboles. Uno tenía la primera cosecha, tenía los primeros frutos, tenía que llevarlos al veta migrash y agradecer a Kaddosh Baruj Hu porque le dio bendición. Se lo daban a los kohani, está bien, como que está bien. Y agradecida a Hashem, toda, toda rab, porque gracias porque me diste bendición. El rab está en el libro de la vida. El rab está en el libro de la vida. El rab está en el libro de la vida. El rab está en el libro de la vida. El rab dice que el que no es agradecido se llama kafuito va. Kafuito va es como que cubre el agradecimiento, lo cubre y no lo muestra. En el judaísmo nuestra esencia es ser agradecidos. Y lo primero, vinimos a la tierra de Israel, tenemos frutos, tenemos bendición, no vamos a agradecer a Hashem. El que no sabe agradecer, le falta la base de todo, la base de todo es ser agradecido. Nos levantamos a la mañana y decimos modea ni le faneja. Gracias a Hashem que me devolviste la vida. O sea, el que no sabe ser agradecido tiene un problema. Y nosotros Baruj Hashem sabemos ser agradecidos, tenemos que saber ser agradecidos. Vivimos en Israel, vivimos en Yerushalayim. ¿Qué más que eso? Agradecer a Hashem. Que toda la vida seamos agradecidos. Bueno, entonces seguimos, escuchamos la velaja del rap y ser agradecidos es súper importante. Y bueno, estábamos diciendo que hay varios pesuquín que vienen a recordar que Hashem es el rey. Ahora primero les pregunto el orden. ¿Por qué el orden es este? Primero recordar que Hashem es el rey, después que nos recuerda y después los Shofarot. ¿Por qué empezó porque Hashem es el rey? ¿Por qué lo primero es recordar que Hashem es el rey? Lo más importante, Hashem es el rey del mundo. ¿Por qué después viene que nos recuerda? ¿Qué quiere decir? Que Hashem sabe... ¿Qué es que nos recuerda? Que Hashem sabe lo que pasa en el mundo y nos recuerda y nos dirige y nos juzga, ¿no? Y el Shofar es la misba del día. La misba del día que es recordar que Hashem es el rey y despertarnos. ¿Está bien? Muy bien. Dijimos que si digo Shem a Israel, si dentro de los Pesukins de Hashem es el rey, digo Shem a Israel, Hashem es lo que no Shem es Had, ¿sale como Pazuk de reinado? Sí, porque eso habla del rey. Porque Raman dice, mira, yo te enseñé que hay que decir 10 miles de... Y vos te vas a... Y en la mirada, pero no trajeron que nada, porque este Pazuk entra como rey. ¿Ya entendió? Muy bien. Col Pazuk, Melu Palhut Uyana. Son Pesukins que hablan de que Hashem es el rey. A pesar de que no dice la palabra rey, es como decir, Hashem reina de la para siempre. ¿Está bien este Pazuk o no? Y será en Yishurum melech. Yishurum es en Israel. Y será en Israel melech. ¿Está bien este Pazuk? Sí. Hashem será en Israel melech. Dice literal. Pero hay Pesukim que no dicen la palabra rey literal. Pero el contexto es que Hashem es el rey. O lo que está diciendo Pazuk en otras palabras es Eloquenu. Es el rey. Cumpliste. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces tenemos 10 Pesukim de cada campo. 3, 3, 3, 1, ¿se acuerdan? Y dijimos qué se puede y qué no se puede usar como Pesukim. Bueno. Ahora alajá yuz. Aminag a Pashut. ¿Cuál es el minag de hoy en día? Pashut puede ser claro y puede ser extendido. De ley Pashet. ¿Cuál es la costumbre extendida en toda Miserael? Beseberatequioche, rollo yana, batzibu. Cuando se toca el shofar en el sigur, kahu. O sea, ¿cómo debe ser el orden de cuando se toca el shofar? Esto es lo que va a explicar Aminag. ¿Se entendió? La estructura de la mirada la vimos. Después vamos a ver la mirada de adentro. Y vamos a analizar lo que dice la mirada. Dice. La verdad que hoy en día, veo que la época de Rahman dice que volvía en el sefar Torah a su lugar. Hay que ver que ahí es como lo pasaba. Porque hoy en día el sefar Torah todavía está ahí. Y antes de devolverlo al ejal, ahí se toca el shofar. ¿Está bien? O sea, todavía no devolvimos el sefar Torah. Yoshvinkola, todo el pueblo se sienta. Lo que se acostumbra es así, hoy en día se acostumbra. Que se paran para escuchar la verajá, pero se sientan para escuchar el shofar. Y todos escuchamos el shofar sentados. ¿Se entendió? Después vamos a escuchar el shofar parados. Pero la primera vez lo escuchamos sentados. Behalomedumebarej. Y hay uno que está parado y bendice. ¿Qué bendición dice? ¿Qué dice la verajá? Que Dios nos ordenó, nos santificó con la mitzvot y nos ordenó escuchar el shofar. Dijimos que la mitzvah no es tocar, también no es escuchar. ¿Está bien? Yo no toqué, yo escuché. ¿Cumplí? Cumplí. Ah, y el que tocó, ¿cómo cumple? Porque él también escucha lo que toca. El que tocó está escuchando. No es que tiene que escuchar de otra hora. ¿Está bien? Digamos, la mitzvah es escuchar el shofar, pero cuando yo toco también escucho. ¿Sí? Bueno, está bien. Vamos a decir, en otras palabras, una persona que es sordo mudo. Sordo, de nacimiento. No, no cumplí la mitzvah. No, podría decir, bueno, si la mitzvah sería tocar, podría tocar. No, él no puede escuchar, él está exento. Él no está obligado porque la verdad escucha el shofar. Pero además tampoco podría tocar porque no escucharía y no sabría si está quedando bien. No, y porque no está obligado, porque no puede tocar, porque no puede sacar de shofar. También, del momento que él no está obligado. La mitzvah se escucha, y él no se obliga. Como la mujer que no puede tocar a un hombre porque como lo está obligado, no puede sacar de shofar. Ahí está exenta, no, pero ahí es un caso que está exenta. Acá sería un caso que ni siquiera puede cumplir la mitzvah. Sordo no puede cumplir la mitzvah. Mujer puede cumplirla, pero no está obligada. Ahora. Bejola amonim, amén. ¿Qué hace el pueblo cuando escucha la verajá? Amén. Escucha la verajá y dicen amén. Bejoser ume vales yejeianu. Y vuelve a repetir otra verajá. ¿Qué verajá dice ahora? Yejeianu. ¿Por qué dice yejeianu? Porque es la primera vez que tocó el shofar en el aní. ¿Está bien? Es la primera vez que cumple la mitzvah. Porque puede ser que tocó diez días antes. ¿Está bien? En el shiljot. Pero la mitzvah es ahora. Siempre cuando la mitzvah se hace de año en año, en el momento que se hace la mitzvah se dice yejeianu. Bejola amonim, amonim, amonim. ¿Y qué hace el pueblo? Contestame. Beto kea shlojim tekiot yeamarnu. Y toca las treinta voces que dijimos. ¿Se acuerdan que dijimos que eran treinta voces? De verdad tenían que ser, dijimos, nueve. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, en verdad tenía que ser, son tres, tres, tres y la misma. No es porque son tres, tres, tres. Pero teníamos más lo que es como es la truah. Entonces, si la truah es tu, 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 tu. O si la truah es tu, 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 como decimos yevarim. O que es tu, 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 tu. Hay tres posibilidades. Entonces, entonces, hacemos todas las posibilidades. Entonces, en vez de nueve se transforman en treinta. Porque hacemos todas las posibilidades para salir de jova. Estudiamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, toca las treinta veces. Dejo la amonima para, bueno. Cuando digo treinta, tekiah se llama una. Teruah se llama una. Yevarim se llama una. ¿Está bien? Según el orden. ¿Se entendió? Beomer. Beombrim. Kadish. Ahora dicen Kadish. Esperen, lo que se hace hoy en día es que se devuelve el Sefer Torah lejal. Se devuelve el Torah. Se devuelve el Sefer Torah. Todos vuelven. Y ahora nos preparamos para hacer Musaf. Nos preparamos para hacer Musaf. ¿Está bien? Se dice Kadish. Ante de Musaf. Umipalente Filat Musaf. Pero todos dicen sentados. Yo me acuerdo que hay algunos que dicen parados. ¿De qué? Dijo que el que toca, toca parados. Dije que los que escuchamos en el Betagnesis nos sentamos. Puede ser que algunos... Esperen, hay que ver. El mirar Sefaradía, acá te diciendo para Sefaradín. Ah, por eso yo quedo haciendo. Pero vamos a escuchar igual parados cuando lo escuchemos en la repetición de la mirada. En la mirada. Para que sea parado las dos veces. O sea, los Sefaradín dicen, hay más floques y tiene que ser sentado parado. Entonces, hacen las primeras sentados y las segundas paradas. Al día que va el Sechim. No, el Sefaradín se sentó parado. Hacen todo parado. Puedes hacer que tengan todo parado. Al día que va. Bien. Sí, sí, sí. El Sefaradín se sentó parado. Todo, todo. Inclusive... Y la Sefaradá también. Todo. No hacen por si a casualidad. Por si a casualidad. Sí, está. Para... Ahora, ¿cuándo se repite? Se empieza a tocar. Ahora. ¿Cuándo? En la vida. El Sefaradín. ¿Está bien? Llega a la Beraja Revit. Ahí toca. ¿Está bien? Cuando termina la Beraja Quinta, ahí toca. Y cuando termina la Beraja Sexta, ahí toca. O sea, que en el medio de la mirada en silencio, en el medio de la mirada en silencio, vamos a escuchar el Sefar. Ahora, ¿qué pasa? A veces uno va más despacito. Entonces, y tiene miedo que todavía no llegó a la parte del Sefaradín. Y él está atrasado. No pasa nada. Ustedes donde están, paren. Y escuchan el Sefar. Van a escuchar que cuando dicen... Cuando va a tocar el Sefaradín dice... Entonces ya la gente se... Sabes que se viene, se viene. ¿Está bien? Entonces, pero vos estás todavía... Estamos en la mirada en silencio, ¿entienden? No importa, te quedás donde estás y escuchás. Vos seguís tu ritmo, no te apures. No apuras. Se toca de nuevo tres veces. Al final de la cuarta, al final de la quinta, al final de la sexta. ¿Está bien? Se termina la mirada en silencio. Y después que se termine la mirada en silencio, hay que hacer la Hazará. Otra vez en la Hazará, al final de la cuarta, al final de la quinta. Y al final de la sexta, se toca el Sefar. ¿Se entiende? Hay algunos... Esto es lo normal en todo el Sefaradín. Pero hay algunos que en la mirada en silencio no tocan. Y que lo dejan todo para... ¿Aj, que no se hacen así? Lo dejan todo para... Y tiene sentido, porque a veces en la mirada en silencio te desconcentra. ¿Para qué? Y además ya tocamos todas las posibilidades. Lo tocamos de nuevo. Tú lo podés tocar después de la mirada en... Cuando se repite, que ahí no te desconcentra. Pero tampoco te desconcentra, porque todo el tema que estás concentrado en la mirada es... El Shofar también. ¿No? Tampoco. ¿Está bien? Se puede hacer como quieran. Y al final de la tefilá, otra vez se repite. Se toca. Esto es lo que se llama la 101 veces. Porque hubo 30 al primero. 30 en la mirada en silencio. 30 en la Hazara. Y al final no se hace 30. 11. Porque se hace todas las posibilidades. ¿Está bien? Se hace una de cada uno. ¿Está claro? Entonces, eh... Es el Kadish, ¿no? O sea... ¿Sigo a 101 o sigo a 100? Aquí va. Sigo a 100 y después... Acá, Raman dice así. Toquea, tequía. Teruá, tequía. Pam, ahá, pregóme. Bueno, Raman no trae lo de 101 veces. En la época de Raman veo que todavía notaba de los toques de 101. Eso se dice al final. ¿Está bien? Si hay alguna tequía que salió mal, a veces el Hassan la repite al final. Al final dice, eh, hay una que no salió bien y toca de nuevo. Y avisa a todos. Pero normalmente se corrigió en el lugar, en el momento. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Entonces estudiamos la mirada y la estructura de la mirada. Vamos a un pequeño recreo y seguimos. ¡Suscríbete al canal!